hola amigos los canarios, hola amigos de youtube que tal como estáis espero que bien como siempre ante todo deciros que feliz sábado agradecer a mucha gente que está por aquí que me ha ayudado en los malos momentos como jose nitro que es un gran amigo luis ortiz muchos seguidores mucho que me habéis hablado por whatsapp muchas gracias porque lo primero lo primero en fin o voy yo con mi este vídeo creo que el mejor vídeo que o el principal vídeo que podemos hacer todos criadores de canarios de aves de lo que queráis que emparejamiento como en pareja primero en pareja hay que tener unas pequeñas nociones de genética la verdad y hay tres o cuatro truquillos que los voy a decir yo aquí que intentaré ayudar por ejemplo como siempre dicho y a muchos concursos porque los concursos nos ayuda a mirar el estándar y ver los paros que son ganadores ahí no podemos ir a parería y donde ir comprando lo que y comprando los paros más óptimos de estándar posible por ejemplo vamos a poner un ejemplo mirar este de aquí el campeón de españa de eneval lo ven qué pasa este vamos vemos hay que cogerlo como estandarte decir todos pareció este porque todos los ganadores hay que estar también otra cosa también nuestro criterio pero a nuestro criterio que nos guste porque hay gente que le gustará los rolos blancas más fino como éste otro más grueso más ancho más gigante en plan colombo como éste y tiene que ver un término medio por ejemplo en los amarillos a la blanca que está aquí aquí está el campeón del mundo que está ya dándose piquito está muy feliz que está aquí ya con su hembra no veis de campeón del mundo puede ser más o menos que me toque el coño de estándar para todos aquí algunos más algún campeón de españa que tengo que topar por ejemplo es de ahí que a pepe le dan un saludo y a ferrero también a campana todo el mundo todos mis amigos del mundo a toda la gente de adecida que son muy buena gente y a todos y así no tenemos que ir haciendo primero cogernos de guía después el emparejamiento vamos ponernos este como ejemplo si ya voy a poner varios eventos está buen producto mirar este un paro lo que tenemos que haciendo más o menos la media es decir la media es más o menos compensa una cosa con otra se hace de una manera primero pluma corta con pluma larga cuidado os voy a enseñar pluma larga lo que es pluma larga mira nada más se ve este es una hembra pluma larga lo ve este esta hembra tiene muchísimas plumas que pasa se lo echamos macho lo ve muy cortito muy pequeño de robo a la blanca de pluma muy muy corta lo veis que es muy muy pequeño compararse con la hembra mira lo veis estamos compensando plumas porque pasa en la hembra se pasa en estándar y este le falta un toquecito para mí por ejemplo de talla lo ideal esto de aquí está por a ver compensar como medio con pluma media y dará y lo vea no después también mirar esto de aquí que son de los portadores mira este exportado de este exportador y está la que exporta de marfil está el marfín lo veis mirar de mi gran amigo davis joaquín fernández lo veis me ha pedido este macho de este río dejado este macho disculpa que la quita me levantó un gran saludo davis está viendo el vídeo y lo he hecho con una hembra martín adecuada para mí que me gusta un tollo un poquito más pequeña que ésta por ejemplo porque porque te es más pequeñito un palomón es un palomón es un pedazo demasiado espectacular y así encontró después los mosaicos vamos a irnos los mosaicos mosaicos es mucho más difícil de emparear porque os lo voy a explicar porque porque los mosaicos que mirar caretas pluma larga pluma corta intenso y nevado es decir los machos se ven que son intensos y nevados por la rabadilla que tiene no veo no yo por ejemplo mirar esta pareja de aquí después hay que mirar la cabeza este últimamente se están llevando paro con muchísimas muchísimas cabezas pues un pegadito en pluma lo ve una cosa como este barrio pero con la cabeza de esa hembra para mí esta hembra esta pareja para mí es muy muy buena o esta de aquí lo ve y aquí se ve el macho con esta hembra también una muy buena pareja yo me he tirado sinceramente dos días haciendo todas las parejas y después que estén todos los machos en óptimas condiciones lo ve mirar esto por ejemplo este macho lo ve este macho nevado de sobre años con esta de aquí con esta de aquí con otra con otra marfil qué es lo que pasa después que tener unas poquitas nociones de marfil de todo de portadores porque si no no hacemos nada esto lo podéis mirar en muchos vídeos que hay por internet de portados marfil otras cosas mirad yo estoy haciendo otro experimento anda anda saluda ahí que nos vamos a ir ahí está en fin otra cosa que estoy yo haciendo todo experimento son marfiles lo estoy metiendo intento amarillo lo blanca me quedan yo no más o menos por genéricas de lo que debe de dar pero poquito a poco lo vamos a ir viendo lo ve en la vida dios y la dios la gente venga muy bien y cosas así después tenemos que algunos para alguna alguna hembra de reserva en algunos vasos de reserva está por aquí en una pareja de reserva esta de aquí otra pareja de reserva de reserva porque alguna no es que sean malos son espectaculares pero mira el macho nevado con esta hembra y mira esta hembra neva que es que me encanta la forma de madura con este macho que estáis de respuesta que a lo menos lo tengo que cambiar siempre hay que tener algunos paritos de respuesta incluso dos pales y de todo es decir lo más fácil es hacer las parejas a tu gusto pero siempre mirando la pluma esto cuesta muchísimo trabajo mirar muchos libros es decir lo que tenéis escrito no voy a mirar a otra que no ve más intento con una hembra neva martín a mí espectacular el paso este intento espectacular un tallado una hembra muy pegado en pluma que es muy muy pegado veo no que se gustan los paros sin pegar un pluma gusta esta pega un pluma con esa talla y te sale si están bien pigmentados bien alimentados todos y sale la cosa en condiciones ya diré esto para mí es fundamental este vídeo si alguien no nos hacen pareja lo que sea debería de ver este vídeo mirarlo bien y mira si ya los paritos están dando de comer se están dando un piquito y de todo vale mirar cómo está el aviario que para mí está completamente espectacular aquí de los hirgueros pongamos con los mismos con la misma con la misma con los hirgueros pues vamos igual ya ahí está lo velos hirgueros que saben las nociones de genética lo ven la hembra no porta pero el macho es el que porta por ejemplo por todo el utino por el utino lo tino con con amine ya hay que hacer ya sabéis que por ejemplo ya explicaré más para adelante que el utino amine y agatha para todo emparejado con la misma con la misma es decir que te sale uno de los tres que no te sale ancestrales ninguno por ejemplo esta que me ha salido esto es un portado del utino lo que pasa que el macho me ha salido un utino que en vez de ser hembra me ha salido macho este de aquí es un un cabeza blanca portado del utino con una lutina lo veis siempre que sea portado con lutina este es de un portado un portado con un portado de el utino un macho central portado de el utino con una amine hola amigo youtube venga despídete dile hasta hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube díselo venga que nos vamos corre venga dile hasta hasta luego hasta el próximo vídeo díselo dile hasta el próximo vídeo venga díselo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós dile adiós adiós la gente adiós